...y van a tener tres minutos para presentar una valoración del comité de expertos, que os recuerdo, está formado por Kiko Medina, de OMAICAD, por Francisco Durán, de GRB de Abogados, por Juan Antonio Moreno, de Galán y Asociados, por Joaquín Alcázar, del CEI de Elche y por Javier Sancho, de la Nau de la Innovación de la UMH. Y los proyectos tienen su micrófono inalámbrico aquí, las personas que van a presentar sus proyectos van a tener su micrófono inalámbrico aquí, su atril, pueden escoger cualquiera de los dos. Joaquín se va a encargar de sacarles una tarjeta roja para expulsarles si se pasan de los tres minutos, pero van a tener dos tipos de indicaciones, una luminosa, que la tengo aquí delante, que estará en verde cuando puedan hablar y en rojo cuando no, y un cronómetro regresivo de tres minutos, que lo tendrán aquí a la derecha, donde está el staff técnico. Presento los proyectos, son en este orden, Bricosho, Universal Grip, Fan Photos, Del Huerto, IA Technology, Tapacaña y Morgang Gamers. Y, por favor, Bricosho, si haces el favor, tus tres minutos. Hola, muy buenas, me llamo Juan Carlos Rico y represento a la marca Bricosho. Bricosho parte de un calzado que les estoy mostrando, el cual concluye la siguiente reivindicación, que es la justabilidad. El calzado convencional sabemos que está predeterminado por un concepto de horma o de cabida de pie, por unos materiales intervinientes, por el sistema de venta y, al final, el usuario. En la medida de calzado en la horma se utiliza una medida que es el largo, el alto y el ancho, que está predeterminada ya por el fabricante. Los elementos que intervienen, que son los materiales, también están predeterminados por el fabricante. En definitiva, lo que es el usuario no puede intervenir en lo que es, tanto en la forma y el modelo que quiere elegir los materiales, ni tanto en la cabida del pie. Entonces, Bricosho, al estudiar esta relación de elementos, concluye que se puede hacer un zapato ajustable, cogiendo los elementos, fijándolos de una forma sencilla a la suela, por unos elementos metálicos, a los cuales van acordes con el tipo de modelo o el material en cuestión. Y, antes de prefijar lo que es la cabida del pie, el usuario puede introducir el pie dentro de la cabida y lo conforma en su morfología de pie. Cada morfología de todas las personas sabemos que son diferentes. Ante lo cual, de ahí es donde parte la idea de la ajustabilidad, de cómo es posible que nos predetermine el sistema de calzado un tipo de cabida cuando todas las personas tenemos un tipo morfológico distinto de pie. Una vez introducido el pie, entonces se fijaría definitivamente el calzado. Siendo así, el calzado puede ser componible también por parte del usuario, eligiéndolo en un sistema de venta que va a ser online, en este caso. El usuario podrá encontrar varios tipos de modelos, varios tipos de materiales y varios tipos de suelas, que son los elementos que intervienen en el calzado, definitiva. Una vez podiéndolos adquirir, él los puede fijar, predeterminar y combinar, ante lo cual nos encontramos con un zapato ajustable, un zapato que es intercambiable a su vez, un zapato que lo ha podido componer el propio usuario y un zapato que se ajusta a la morfología del pie, dándole así a la vuelta a lo que sería el sistema convencional que se vende ahora mismo el calzado, donde el usuario solo es parte de la adquisición del producto cuando ya está predeterminado por todos los elementos que influían anteriormente, siendo ahora el propio usuario el que predetermina el tipo de calzado, el material y su morfología del pie. Y como ya he comentado, el sistema de venta se va a hacer online, es un tipo de calzado que también repercute mucho, o sea, ayuda mucho al medio ambiente, ya que no tienen mucho residuo, no se utilizan colas, no se utilizan medios de tinte que sean agresivos con el medio ambiente, el tema del espacio, ya que dentro de la misma caja pueden tener varios pares de zapatos y ponerse y combinarlo cuando ellos lo deseen, y bueno, en definitiva, el ahorro también de poder adquirirlo solamente los cortes y las suelas, independientemente, poniéndolas siempre vincular a cualquier tipo de suela o de corte que haya comprado con anterioridad. Y bien, el dinero es importante a la hora de la explotación de sacar el producto al mercado y estaríamos interesados en cualquier inversión, tanto económica como participativa, por parte de cualquier tercero. Muchas gracias. Bien, Juan Carlos, darte la enhorabuena por el producto que nos has mostrado, sobre todo porque es un producto divertido, económico, tiene varios zapatos en uno, adaptable, entretenido y diferente a lo que existe en el mercado. Es curioso también que no pidas solamente, o crees o entender que no quieres dinero. Bueno, sí, es importante. Vale, pero también es lo que es un inversor industrial o un inversor estratégico para lanzar tu negocio en internet. Sí, también es muy importante. Ahora bien, lo que yo te aconsejo, o te aconsejamos, después de hablarlo con mis compañeros, es que tu producto también esté en la tienda tradicional. Y como un referente más en cualquier tienda. Porque evidentemente ahí va a venir la venta inducida posterior. Entonces, acompaña tu estrategia de comercio por internet, de venta por internet, con cierta presencia física en la tienda. Sí, es obvio, la presencia física es importantísima porque donde se puede testar realmente el cliente, el producto, donde se pueden intercambiar opiniones y todo. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Buenos días a todos. Vamos a empezar viendo un vídeo muy cortito. Bueno, Spain Supplements consiste en la fabricación, distribución y comercialización de protectores de mano, principalmente para muchas actividades. Perdón, que no se oye. Principalmente para actividades deportivas. Bueno, la idea surge porque tuve una necesidad insatisfecha, porque utilizaba los típicos guantes tradicionales en el gimnasio y bueno, pues me provocaban heridas, molestias y nada, pues decidí fabricarme un prototipo y probarlo, que me solucionara mis necesidades. La gente mostraba interés y bueno, pues también porque tenían el mismo problema y nada, la cuestión decidimos hacer unas muestras y llevarlo al mercado. El producto Universal Grip está protegido por un modelo de utilidad vigente actualmente y bueno, además de haber recibido dos premios, el premio Fundéum, de los premios Padima Fundéum 2013 y el premio Emprendedor del Mes de la Ciudad de Elche. Bueno, nuestro producto es innovador al presentar un material diferente y un diseño más sencillo de poner y quitar. El material es goma eva, el cual proporciona unos beneficios y ventajas que no poseen otros protectores y asistentes, al ser más moldeable, más elástico, más adaptable a la mano y al elemento agarrar, lavable y flotable entre otras. Estos beneficios los podemos encontrar en nuestro producto para todas aquellas actividades a las que va dirigida, pues como musculación, como ciclismo, remo y kayak, entre otras. Por lo tanto, es una alternativa perfecta a los guantes ya existentes. Algunas marcas no están especializadas en la fabricación de guantes protectores o las que lo están presentan unos precios elevados. Nosotros ofrecemos un precio muy asequible y competitivo sin renunciar a la calidad. Durante todo este tiempo y hasta el día de hoy hemos estado realizando pruebas en el mercado, en gimnasios y en tiendas de nutrición deportiva. Y, bueno, hemos observado una muy buena aceptación por parte de consumidores. También hemos introducido el producto en los grandes almacenes Sprinter, el cual nos hizo un pedido de prueba para las tiendas de Elche y de Granada. Y, bueno, nuestro objetivo es llegar al mercado nacional a través de distribuidoras, a grandes almacenes, a cadenas de gimnasios y tiendas, y así como a hoteles que presenten en sus instalaciones gimnasios. Pues también desarrollaremos nuestra propia página web de venta online. Y, bueno, para nuestro proyecto hemos calculado un plazo de recuperación de un año y medio con una tasa interna de rentabilidad del 14% en primer año. Y, bueno, pues para terminar, comentar nuestro plan a largo plazo, que es ampliar el uso de este protector a actividades como agricultura para el uso de herramientas y al uso ortopédico para la silla de ruedas o las muletas. Y, bueno, muchas gracias. Y para todo aquel que le interese, tenemos muestras en nuestro stand para probarlo. Aplausos. Pues nada, pues... Pues me alegro que me haya tocado este proyecto a mí. Lo digo porque hay proyectos que a veces se miran y no se ven, y se pierden oportunidades. Y son sueles en los proyectos que aportan soluciones sencillas. Por desgracia, ese tipo de proyectos muchas veces no pasan grandes sistemas de evaluación complejos por los sencillos que son. De hecho, la escoba o el chupachú, si hubieran ido a una empresa de capital riesgo, no hubieran pasado. La ventaja de los proyectos sencillos reside básicamente en que pueden aportar una solución a problemas de amplio rango, ¿no?, que es lo que hacen ellos. Aportar una solución a problemas de amplio rango y, además, de una forma muy sencilla. Normalmente, un inversor se plantearía, ¿y cómo crece? Porque la magia está en la sencillez. En estos casos hay una gran oportunidad de crecimiento que se basa en lo que se llama la multiplicación de esencias, que es lo que ha hecho Guillet toda la vida, fabricar cuchillas con diferentes versiones. En el caso de ellos, me consta, porque ellos han hecho, además, aparte de la patente, no sé si lo han dicho, sí, creo que sí, han hecho pruebas de mercado, ya in situ, en el centro de establecimiento, y el feedback que están recibiendo, que además es constante, todas las semanas a alguien se le ocurre una aplicación de algo muy sencillo porque puede resolver muchos problemas parecidos. Con lo cual, tiene una estrategia de crecimiento que se puede centrar ahí, muy clara y definida, que puede sacar adelante el éxito del proyecto. Además, este proyecto le aconsejaría a ellos, que a lo mejor es un tema de meter capital cash, sino que probablemente encuentre dentro de nuestra misma ciudad socios que aporten capacidad logística, capacidad de comercialización o incluso una pequeña capacidad ociosa de fabricación que tengan las industrias. Y yo creo que es tan importante aquí establecer lazos de colaboración con aliados estratégicos, como decía Kiko, que tal vez el hecho de conseguir el cash. Y estoy convencido de que vamos a ver el mercado universal gris durante mucho tiempo. Buenos días, soy Carmen Monzó, formo parte de la empresa FanFotosystem SL. Estoy aquí hoy para pedir financiación para internacionalizar nuestra empresa y exportar al exterior y buscar nuevos canales de distribución. Nosotros nos dedicamos a hacer sistemas de animación, soportes publicitarios y somos la única empresa en España que desarrolla y fabrica estos sistemas. Voy a hablar sobre nosotros, sobre nuestro sistema FanFotos, que es el producto estrella que tenemos en este momento. FanFotos es un fantástico sistema de animación y lo es porque es sencillo, solo hay que pulsar un botón. Es porque es automático. Es decir, no se cansa, no me juzga, no tiene horarios. Puedo imprimir en el acto de las fotografías, elegir la que quiero, cuántas copias quiero, el tamaño que quiero. Subir a la red a tiempo real lo que provoca una retransmisión en directo del evento, del álbum que se genera en la página. Y es un sistema plug and play, es decir, es un sistema que se enchufa y se pone a funcionar, versátil, fácilmente customizable. ¿De acuerdo? Y si todo esto es fantástico, cuando yo lo añado, el que sea un soporte publicitario es lo más. ¿De acuerdo? Y decimos que es un soporte publicitario porque cuando yo imprimo la fotografía y puedo incluir en ella un logotipo o un texto, ese flyer, esa fotografía se ha transformado en un flyer publicitario que no se tira ni se esconde, sino que se muestra a los demás. ¿Vale? Porque cuando hablamos de que el formato, la fotografía se puede subir a internet y compartir en las redes sociales, estoy recibiendo una alerta de un amigo que a mí me interesa lo que mi amigo me manda y cuando yo lo hablo arrastro un flyer publicitario que supone un envío masivo de publicidad. Nosotros en este momento tenemos dos vías de negocio, este sistema tiene dos vías de negocio que es la explotación por eventos y la venta. ¿De acuerdo? Con respecto a la explotación por eventos, nosotros tenemos unas fuertes alianzas por nuestro buen hacer que son, por ejemplo, la firma Moe, con su champán Bernice, ha confiado en nosotros para hacer una promoción, locales como el Ramsés, un restaurante de Madrid, la Duquesa, que es un wedding planner. ¿De acuerdo? Con respecto al mercado de ventas, el 98% de las ocasiones en que se ha cerrado venta y hemos vendido el sistema ha sido porque lo han visto trabajar. Cuando alguien ve el sistema trabajar, ese sistema lo quiero yo, es para mí. El sistema se vende solo. ¿De acuerdo? Nosotros queremos empezar a exportar para finales de este año 2014, tener nuestros primeros resultados y vamos a crecer y vamos a expandirnos y esta expansión que vamos a tener la estamos basando en los datos que nosotros hemos recibido sobre las últimas actuaciones en promociones feriales que hemos hecho. ¿De acuerdo? Nosotros queremos agradecer la atención que nos habéis prestado y estamos en la esquina de vuestra izquierda para que juguéis con nuestro sistema. Gracias. Gracias. Muy bien, Carmen, enhorabuena por vuestra idea y por vuestro proyecto, por tu presentación también, cómo no. Y bueno, nosotros evaluando la idea o el proyecto que ya no es tan proyecto, que hay mucho de realidad, ¿verdad? Nos ha gustado mucho que precisamente eso, que ya esté en marcha, que ya tengáis prototipos funcionando y que podáis evaluar también los resultados que ya vais obteniendo. También este hecho se convierte en un gran argumento ya que no estáis partiendo desde cero. Es decir, ya la primera etapa del prototipo, la primera etapa donde vemos los primeros resultados, ya las tenéis cubiertas. Nuestra recomendación es que pienses cuál va a ser tu modelo de negocio, no solamente hoy, sino cómo va a envejecer tu modelo de negocio. Es decir, qué va a pasar con fanfotos dentro de 18 meses, de 24 meses. Y también que puedas estudiar muy bien las diferentes líneas de ingreso dentro de tu modelo de negocio. Al mismo tiempo, otra de las recomendaciones es que puedas seguir estudiando, ya que en España no hay otra cosa igual, el poder seguir pensando que también el modelo de ingresos que parte de lo nacional también todavía os puede aportar mucho antes incluso de poder viajar a internacional. Esa es otra de nuestras recomendaciones. Pero enhorabuena y mucha suerte. Buenos días. No sé si habéis tenido la oportunidad de probar nuestro zumo durante el café en el working. ¿Os han gustado? Bueno, tengo que coger esto primero. Muy bien. ¿Qué es lo que habéis probado? Se trata de un zumo 100% natural, sin pasteurizar, sin conservantes, sin azúcares añadidos, en definitiva, sin cosas raras. ¿Y quién hay detrás de todo esto? Aquí está nuestra mejor combinación. Este proyecto nace a través de la Asociación Asfeme como una alternativa para insertar personas con enfermedad mental de Elche y Comarca. Y para ello cuenta con dos expertos en el tema. Mi compañero, Javier Mira, con experiencia en proyectos sostenibles y la persona que os habla, Miguel Ángel, con seis años de experiencia en la industria de zumos a nivel europeo y varios premios de innovación alimentaria. ¿Cómo se trabaja? Contamos con un huerto propio, cedido por la empresa Picolinos, que sería capaz de suministrar hasta el 80% de la materia prima necesaria para producir nuestros zumos. El resto lo adquiriríamos a través de productores locales. De esta manera, controlaríamos el precio y la calidad del producto. Gama de productos. Tenemos una amplia gama de productos que varían a lo largo del año según la temporada. Y varios formatos. Formato familiar, formato intermedio y un formato take-away. Me parece que se lo está robando, que está muy bueno. Y puntos de venta. Hasta el momento, contamos con un punto propio de venta, cedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Se trata de un kiosco en el centro de la ciudad y en las principales empresas del polígono de Torrellano, como Tempe, Picolinos, Mustas. Además, estamos trabajando para conseguir nuevos puntos de venta en la universidad, hospitales e incluso el aeropuerto. Y colegios, cantinas, etc. Para terminar, hablemos un poquito de números. Hasta el momento, contamos con varios puntos de venta, instalaciones y un huerto. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta inversión para maquinaria y acondicionamiento del kiosco. Estaría en torno a unos 20.000 euros, que serían recuperables el primer año, y vendiendo un mínimo de 100 unidades al día. Y bueno, para concluir, me gustaría contaros que es un proyecto en un sector en crecimiento y con un amplio valor social añadido. Muchas gracias y si quieren probar, pasen sobre ahí. Muchas gracias, Miguel Ángel, Javier. Muchas gracias. Tenemos que felicitaros por vuestro proyecto, porque estamos hablando de un producto que en terminología Twitter sería un trending topic. Yo no entiendo mucho de esto, pero es algo que está ahí. Está claro que habéis elegido un nicho de mercado muy concreto, lo cual es algo muy interesante para una empresa. Es el lema este, narrow but nicer. Es estrecho, pero bonito. Esa es una de las formas de tener éxito y coger una cosa muy concreta, pero profetizar mucho. Ofrecéis un producto con muchísima fortaleza, porque sus propiedades son innegables y están basadas en cosas como la calidad o como la salud. Es un producto de indudable calidad y de indudable interés. Esto no cabe ninguna duda. Sugerencia. Empezando de una de las razones por las cuales queremos felicitaros, que no es por el producto en sí, sino por la causa de la empresa. Nuestra sugerencia sería que aprovechaseis mucho más el concepto de empresa de economía social. Vosotros habéis hecho esto seguramente no para difundir el zumo de naranja o el zumo de zanahoria, sino por otros motivos. Esos otros motivos tienen mucha más calidad que el producto en sí. Entonces, eso yo creo, o nosotros creemos, que es el punto más fuerte de vuestra empresa. Entonces, echamos un poco en falta que aprovechéis ese punto, y ahora os miro a todos, de lo que significa la economía o las empresas de economía social. Para aquellos que están pensando en equipar este concepto al de beneficencia, os tengo que decir, por ejemplo, uno de los emporios empresariales más grandes de este país, con diferencia, tan grande que renunció a la publicidad, porque llegó un momento en que era la cosa más conocida de España y entonces renunció a publicitarse. Notoridad del 100%, 99% y pico. Son los ciegos. La ONCE. La ONCE es una empresa de economía social. Cuando yo conocí la ONCE hace muchísimos, muchísimos años, fue porque un amigo de mi padre había quedado ciego con un accidente y el hombre, para poder comprar el perro guía, vendía unos cupones que acababan de salir y tal. Y la gente, ¿sabéis cómo llamaba eso? Los ciegos. Me han tocado los ciegos. La ONCE es una empresa de economía social. Se ríe de no sé cuántos emporios económicos de este país. Y hace muchos años dejó de patrocinar a un equipo ciclista que corría el tour, porque sus publicistas habían contrastado que el conocimiento de la ONCE en España era del 99,9%. Es decir, que el 99,9% de las personas sabían qué es la ONCE y a qué se dedica. Y entonces la gente sigue comprando los cupones de la ONCE, no porque sean más baratos que otra lotería, que serán más caros, sino porque son para los ciegos. Por daros otro ejemplo, ya a nivel mundial, oye, los crismas más caros del mundo mundial, también son bonitos, ¿cuáles son? Los de UNICEF. Es decir, que yo creo, o nosotros creemos, que con eso que tenéis ahí detrás, yo creo que eso, vale, lo del producto está muy bien, pero si a eso le dais un protagonismo, pues habrá empresas que consumirán en sus locales vuestros zumos o habrá organismos públicos que comprarán vuestros zumos o habrá gente que comprará vuestros zumos porque, además de estar muy buenos, que lo estarán, porque si solo tienen zanahoria lo estarán, porque con eso estamos haciendo otra cosa. Y eso, el zumo natural, no sé si es un trending topic, pero la responsabilidad social, corporativa, la solidaridad, eso sí que es un trending topic actual. Así que es una recomendación, pero también os volvemos a felicitar por vuestro magnífico proyecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Antonio y junto con Alfredo y Federico vamos a presentaros lo que sería la idea de IA Technologies, que está en una fase inicial. Bien, todos sabemos que las empresas necesitan llegar a sus clientes, necesitan comunicar. Hasta ahora los medios tradicionales usados eran televisión, radio, prensa, flyers y a lo largo de los últimos años quizá un poco más web. Quitando un poco web, que es un caso un poco particular, el coste de estos medios es bastante alto, lo cual limita a las pymes que puedan entrar a comunicar de una forma más o menos continuada. Además, el cliente objetivo al cual se dirigen es muy variado, con lo cual las empresas apenas pueden llegar fielmente al cliente que quieren llegar. Además de todo esto, estos medios permiten muy poca medición del retorno de la inversión o incluso feedback de los usuarios. ¿Qué es lo que pretendemos en IA T? ¿Cuál es nuestra propuesta? Bien, sabemos que las empresas lo que quieren es comunicar de forma barata, rápida y sencilla su oferta al que es cliente potencial. ¿Qué es lo que queremos los clientes? Todas las personas queremos información. Información, pero solo que nos sea útil, que sea de nuestro interés. Por todo ello, nosotros lo que pretendemos es crear una plataforma, una serie de herramientas basadas en una plataforma web y una aplicación móvil que acerquen las empresas a los clientes realmente potenciales, pero además que estén en su entorno geográfico. Es decir, comunicación geolocalizada. ¿Por qué? Bueno, la herramienta, todos tenemos teléfono móvil. Estoy seguro aquí que el 100% de los que estamos tenemos teléfono móvil. Tiene una penetración ya casi del 100%. Además, es el instrumento que ya usamos todos los días en cualquier momento para relacionarnos con todo nuestro entorno. Con ello, las empresas aquí tienen una herramienta que pueden utilizar para ir directamente a sus clientes y además obtener información de ellos y mediciones de la inversión. Este sería un pequeño esbozo de lo que sería la aplicación de usuario, en la que vendrían los mensajes de forma llana, sencilla. Queremos que todos puedan acceder a este tipo de comunicación y que sea sencilla y útil. Y además, todo el tema de preferencias por parte del usuario en cuanto a gustos y lo que quiera recibir. ¿Qué nos dice el mercado en cuanto a esto? Bueno, como podéis ver ahí, hay una evolución de lo que ha sido la inversión en marketing móvil, lo que está siendo a lo largo de estos últimos 5 o 6 años. Se puede constatar, por tanto, que hay una migración importante de los medios tradicionales, de la inversión en medios tradicionales, a este tipo de medios digitales. Y no solo medios digitales, sino medios que sean móviles. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Es un tiempo de desarrollo relativamente corto el que necesitamos. Además, tiene alta escalabilidad. No necesitamos más recursos ni más estructura empresarial para dar servicio a un mayor número de clientes. Además, es un servicio innovador. No hay nada que esté ya implantado en este sentido. Y, por otro lado, es un mercado con mucho potencial de crecimiento. Gracias. Enhorabuena por vuestro proyecto. Bueno, ya nos conocemos porque también has estado por el Parque Científico. Por otro proyecto y, nada, aparte de darte la enhorabuena a ti y al resto de compañeros, pues yo creo que estáis en un sector que, evidentemente, las tendencias en marketing van muy dirigidas a crecer por todo el tema de promoción y publicidad basada en móvil, por lo que has comentado, que es publicidad muy dirigida. Y, evidentemente, bueno, estáis, como has comentado, en fase inicial, lo cual es una muy buena oportunidad para tener claro y hacer las cosas muy bien desde el principio. Es decir, probablemente sí que haya ideas muy similares también de publicidad basada en móvil geolocalizada. Es decir, que tú pasas por la puerta de una tienda y te pites la publicidad. Y probablemente, de esas empresas que están por ahí, la que primero llegue más fuerte, crezca y al final capte muchos usuarios por parte de los consumidores final y clientes por parte de los anunciantes, pues se llevará el gato al agua. Pero hay muchas oportunidades también dentro de ese subsegmento, ¿no? Entonces, tenéis que definir un poquito más, a lo mejor, vuestro nicho. Yo sé que lo vais a hacer muy bien. A ti te conozco y sé que eres, vamos, un promotor y, además, un buen desarrollador de negocio. Y sabemos que el 5% del éxito de una idea es la idea, ¿no? Pero del proyecto, el 95% es la ejecución. Y probablemente lo vais a hacer muy bien. Así que, muchas gracias y enhorabuena. Grupo Tapacaña. Somos una cadena hostelera cuyo objetivo es franquiciar un establecimiento de hostelería ya en funcionamiento o de nueva apertura en cada localidad de toda España. Incluyendo en dicho establecimiento nuestro sistema de trabajo, el cual atrae muchos clientes a nuestros locales, siendo actualmente los de mayor clientela en las localidades donde se encuentran. Totalmente demostrable. Solo hay que visitarlos. Actualmente contamos con 8 locales en la provincia de Alicante. Hemos conseguido que locales sin clientela o cerrados ahora estén llenos. Nuestro sistema se basa en ofrecer al cliente un tapeo con productos caseros de mayor demanda. Carnes a la plancha, frituras, guisos caseros, arroces, tapas frías. Un amplio abanico para complacer los gustos desde niños hasta mayores. Con ello conseguimos un mayor volumen de clientela. Nuestros camareros pasan continuamente por las mesas ofreciendo las tapas individuales y variadas de la bandeja sobre unas tablitas de madera y cazuelitas de barro. Y el cliente elige y coge lo que le apetece recién hecho. Lo ofrecemos por separado. Las tapas a 90 céntimos y las cañas a 60. Con lo que conseguimos que el cliente beba o coma cuando y como le apetezca. No tiene por qué tomar una caña con cada tapa o viceversa. Y el precio por separado es más atractivo, ya que vendemos por céntimos. Estos solo son algunos detalles. Pero hay muchos más que hacen que los clientes queden satisfechos y vuelvan con familiares y amigos. Ya que es algo diferente, económico y muy atractivo. Hemos llegado a importantes acuerdos con proveedores para que los franquiciados puedan trabajar con un alto margen. El coste medio de la materia prima es del 20% sobre el precio final. Es decir, unos 30 céntimos la caña con la tapa de coste. Hasta el euro 50 son 1,20 de margen. Lo planteamos sin inversión, ya que si tienen que hacer un fuerte desembolso como exigen el resto de franquicias, reduciríamos el volumen de locales. Para ello, eliminamos el canon de entrada y la remodelación del local. Los dos puntos de mayor coste de una franquicia. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco López, de Grupo Tapacaña. Y nuestro objetivo para este próximo año es franquiciar un mínimo de 50 locales entre la comunidad valenciana y la región de Murcia. ¿Cómo haremos la captación de franquiciados? Con la publicación de esta media página, como pueden ver en nuestro stand, en los principales periódicos de todas las comunidades, explicando las desventajas de pertenecer al Grupo Tapacaña y con el principal atractivo, el cual es sin inversión. Al ver nuestra atractiva oferta, preveemos que varios de los propietarios de establecimientos de hostelería, los cuales no funcionan en pleno auge actualmente y cuales son la mayoría, al ver nuestro anuncio, se pongan en contacto con nosotros para informarse de nuestra franquicia. En ese momento, concetaremos una cita, enviaremos un comercial, el cual le visitará para hacer un estudio del establecimiento y, en ese momento, si reúne las condiciones mínimas, ofrecerle el que sea franquiciado nuestro. Nuestros beneficios serán un porcentaje, tanto por parte del establecimiento como por parte de los proveedores. Y esperamos, a través de Business Market, el poder darlo a conocer y así lanzar nuestro proyecto a nivel nacional y conseguir nuestro gran objetivo, que es ser la mayor cadena de taperías de toda España. Gracias. Bueno, Francisco, enhorabuena por tu proyecto. Ya eres un empresario de éxito con ocho establecimientos. Tu negocio está desarrollado. Tu fórmula de franquicia debe de madurar un poco más, en el sentido de no dejarlo tan abierto, de que no existan royalties ni canon de entrada. Darle valor añadido a lo que aportas al franquiciador, si es gestión, si es formación, si es producto, diseño de producto, etc. Es decir, crear realmente un modelo de franquicia. Porque corre ese riesgo de que el franquiciador, después de un año o dos años, deje de ser franquiciado tuyo. Entonces, yo creo que tienes que decidir de la mano de alguien que te asesore en configurar un buen modelo de franquicia. Incluso si tienes que exigir canon de entrada, la gente estaría dispuesta. La gente ahora quiere invertir o está dispuesta a apostar por negocios donde alguien le va a aportar imagen, formación, gestión, etc. Felicidades por tu proyecto. Gracias. Mordan Gamers es una empresa de difusión de proyectos solidarios a través del videojuego. ¿Conocen alguna empresa social? Y hemos mencionado por qué es importante ser una empresa social y qué grandes ventajas tiene esto. Pero ¿cómo se miden estas ventajas? ¿Cómo se cuantifican? ¿Cómo se explotan? Tenemos una necesidad en este ámbito y nosotros tenemos una solución. ¿Conocen el pago por clic? Cuando un jugador clica en un banner, la empresa paga por ello. Pero ¿y si hiciéramos que ese pago, que ese usuario estuviera motivado, tuviera ganas, fuera algo desafiante hacer ese clic? ¿Y si la publicidad en lugar de en un banner lo hiciéramos en un videojuego? Y ya no solo en un videojuego, además necesitando vencer al enemigo de este videojuego. Creamos una publicidad que motiva, que atrae al usuario. ¿Cómo funciona Modern Gamers? En la feria de videojuegos de Elche hicimos un pequeño prototipo. A través de nuestra red de empresas recudamos un dinero y pusimos su publicidad dentro de nuestro videojuego. Durante las ocho horas de feria, los jugadores estuvieran participando y consiguiendo que ese dinero, parte del cual, o el total del cual, fuera destinado a una ONG. De esa forma no solo difundes tu proyecto solidario, sino que haces al jugador partícipe de ello. Lo fidelizas. Los productos que proponemos son los siguientes. El diseño de videojuegos a medida para empresas. El alquiler de espacios publicitarios dentro de nuestro videojuego. Más económico para pequeñas pymes. Y además, una plataforma en la que, por un lado, proporcionamos herramientas al jugador, a los desarrolladores, para que se unan a nuestro modelo de negocio. Y, por otro lado, le damos a la empresa toda esa información que necesita para cuantificar la publicidad de sus proyectos solidarios. Como veis, es un modelo completamente escalable. Todo ello está soportado por un equipo especializado en el desarrollo de videojuegos, donde, veis, cumplimos cada uno de los diferentes roles. Actualmente, nos encontramos en un proceso de autofinanciación. Trabajamos ya con nuestros primeros clientes y nuestras primeras colaboraciones en orden de conseguir el dinero que necesitamos para impulsarnos. Además, estamos reconocidos por grandes instituciones como la Fundación Manesto Youth, en la que fuimos ganadores en Alicante en 2012. ¿Qué buscamos? Tenemos un plan de ruta marcado. Sin embargo, un capital semilla nos puede ayudar a empujarnos en este camino. Además, estamos muy interesados a la hora de encontrar un mentor o un socio. Y, sobre todo, queremos invertir en talento para que la ejecución de este plan empresarial se maximice en sus resultados. Esto es todo. Os animamos a jugar a nuestros videojuegos que están en el stand. Uno de ellos nos ha anunciado hoy que hemos salido en beta. Un placer. Bueno, pues nada. Pues bueno, todos sabéis que un videojuego en sí mismo ya es una inversión. El producto, y es casi como una empresa, ¿no? Porque con las facilidades, en muchos casos casi sin coste de distribución, pues se pueden conseguir amplios mercados, amplios números de usuarios, que hacen que el producto en sí mismo ya sea interesante, ¿no? Ahí la clave está en alcanzar las cuotas de mercado necesarias para amortizar la inversión en desarrollo y después obtener los beneficios esperados, ¿no? Pero en sí mismo el desarrollo de un solo elemento de juego ya es un negocio, ¿no? Ellos parten... Es difícil abrirse camino en la comercialización porque cada vez hay más. También sabéis todos que los grandes videojuegos son juegos violentos, ¿eh? La cabra tira al monte, ¿eh? Pero también es cierto que tenéis una ventaja derivada de dos tendencias rompedoras en este momento en el mercado, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la exigencia ciudadana y del consumidor en general de transparencia y responsabilidad al conjunto de la sociedad, donde las empresas son también parte, ¿no? Entonces hay una tendencia, el mercado ya asume y valora positivamente que las empresas ejerzan actividades de tipo social. Una corriente muy pujante en estos momentos, producto de la crisis, ¿no? Y en segundo lugar, que también está emergiendo dentro de los segmentos de consumidores, lo que se llaman los prosumers, ¿no? Es decir, aquellos consumidores que quieren participar, no solamente con la compra, sino con algo más, porque lo que compran creen en ello, ¿no? Entonces yo pienso que esas dos bazas os puede dar una ventaja competitiva, porque es cierto que hay pocos juegos orientados hacia temas del ámbito social y podéis tener una oportunidad muy interesante porque técnicamente ya he visto que soy muy bueno, ¿no? Entonces a esta empresa, además de apoyarle como empresa, que sepáis que le podéis apoyar para productos concretos, ¿no? Y tiene una oportunidad derivada sobre todo de dos tendencias de muy marcado crecimiento. Os contaré, por ejemplo, que hay supermercados que ya venden la bandejita, en vez de con dos lechugas, con una sola, porque el hueco es que tú has donado una lechuga a un comedor social. Es decir, proyectos de ese tipo están naciendo en todo el mundo y creo que es una oportunidad que debéis de aprovechar y es un buen enfoque. Muchísimas gracias a los siete proyectos que acabáis de presentar. Ya vamos a la recta final, parece que hemos recuperado el tiempo y es ¿qué pasó con? ¿Qué pasó con dos de los proyectos que se presentaron el año pasado al Business Market? Ahora es el momento de saber si el Business Market sirve para algo o no. Ahí dejo la duda, ¿no? Puede que, parece que hay gente que se está yendo que piensa que no, pero nosotros pensamos que sí. Bueno, los dos proyectos son Disabled Park, que va a estar presentado por Ana Puertas y Olga Opirece. Y después vendrá el turno de Ernesto Tomás, que ya lo tenemos ahí tomando asiento, de Oceanus 51. A continuación, comida networking y clausura del acto. Así que, por favor, Olga y Ana, el escenario es vuestro. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad otra vez de presentar nuestro proyecto aquí. Os voy a contar un poquito cómo empezó nuestro proyecto. Así, un pequeño resumen. Nosotras somos amigas desde hace unos cinco años y siempre que vamos a alguna ciudad nos damos cuenta de que tenemos una necesidad. Y en concreto, más o menos un año y medio, íbamos a Alicante a una reunión muy importante. Y ahí teníamos prisa, como siempre, y es cuando te das cuenta de lo que necesitas. Y lo que necesitábamos era saber dónde están las plazas para personas con movilidad reducida. Porque esas plazas públicas existen en todas las ciudades. Tenemos la tarjeta especial para utilizarlas, pero no sabemos cuándo vamos de viaje, de fiesta, a todos lados. No sabemos dónde están. Y así nos surgió nuestra idea, pequeño proyecto. Ahora mismo tenemos una página web, disabledpark.com. Tenemos dos aplicaciones móviles, para Android y para iOS, totalmente gratuitas. Y, bueno, al principio nuestro modelo de negocio era simplemente informar dónde están las plazas. Ahora mismo disponemos de unas 18.500 plazas ya introducidas, localizadas en toda España, en unas 74 ciudades a nivel nacional. También nos orientamos a nivel mundial, como siempre, tenemos muchas ambiciones. Y, bueno, luego pensamos, ¿por qué darle un toque más comercial a nuestro proyecto? ¿Por qué no implicar las empresas para que colaboren con nosotros? Y pensamos que podría ser una buena forma de darle más responsabilidad social corporativa. Y así pensamos en que las plazas nuestras introducidas pueden ser apadrinadas por cualquier empresa, incluso cualquier particular, que simplemente quiere poner el nombre de su empresa en la plaza, a lo mejor que está al lado de su negocio. Y así las personas con movilidad reducida, al introducir el nombre de la empresa, podría localizar y aparcar al lado de su negocio. También, bueno, hemos pensado que a través de nuestro banner se podría colaborar y también de una forma gratuita introducir el banner en la página web de cualquier empresa o persona. Y así, al lado de su negocio, lo mismo, podría localizar sus plazas. De esta forma colaboraría con nosotros. Y, bueno, en fin, nosotros queremos en un futuro promover el patrocinio de plazas sensorizadas. Introducir un sensor en cada plaza y así los usuarios, además, pueden ver si la plaza está libre o ocupada. Y, como siempre, nos gustaría dar más empleo a las personas con movilidad reducida y implicar cualquier persona que pueda colaborar con nosotros y que sea un proyecto solidario. Estamos dirigidos más o menos a 3 millones de personas, como irá reducida, que hay en España, 33 millones que hay a nivel europeo y ya 150 millones que hay a nivel mundial. Y, bueno, mi compañera nos comentará qué pasó con nosotros desde el año pasado. Bueno, pues el año pasado tuvimos un stand y tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto delante de los inversores. Y, bueno, meses después de estar aquí, se puso en contacto con nosotros Juan Luis Ortelano, de Club & Play de Valencia. Y, bueno, nos quiso presentar a un importante inversor en la ciudad de Madrid. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, estuvimos hablando con él. Y, bueno, él normalmente tiene una aceleradora de proyectos sociales y nos presentó a una de sus socias. Esta persona le encantó el proyecto y, bueno, de hecho, nos ha pedido que siempre que va a una charla sobre ciudades inteligentes y sobre proyectos innovadores, siempre nos nombra. Y, bueno, gracias a ella acabamos de entrar en una incubadora de proyectos sociales donde vamos a participar en una ronda de inversión próximamente. Así que, bueno, realmente gracias a participar aquí pudimos conocer a esa persona. Y, bueno, como consejo es siempre ir a este tipo de eventos porque nunca sabes a quién vas a conocer. Así que espero que hoy disfrutéis y encontréis al inversor adecuado y perfecto para vuestro proyecto. Muchas gracias. Aplausos Mientras los compañeros nos preparan la presentación. Yo vengo en nombre de Oceanos 51, que muchos de vosotros, a lo mejor, no estuvo presente el año pasado. Os pasaré unas diapositivas donde daré a conocer un poco las fotografías del evento, lo que sucedió. Oceanos 51 se resume de una forma muy sencilla. La plataforma de buceo más profunda del mundo. Es un proyecto que cuando nos invitaron al Business Market en el año pasado, pensábamos que no podía encajar por el volumen de inversión que podían necesitar. Sin embargo, nos permitió dar a conocer el proyecto a mucha gente y recoger ese feedback. Estamos hablando que Oceanos 51 se planteaba como la piscina de buceo más profunda del mundo, 51 metros de profundidad, con la posibilidad de que se pudiera hacer cualquier tipo de evento asociado al buceo. Ya sea formación, ya sea, en este caso, los cursos técnicos que requiere. Es un mundo, un deporte muy desconocido para la gente que no lo ha practicado, pero que cada vez tiene más adeptos. El proyecto está encabezado por Julio Parra, que no ha pedido venir hoy al evento, porque se encuentra inmerso en unas reuniones para inversores. Y, como componemos un equipo, ha decidido que, en este caso, fuera yo el que lo representara. En nombre de mis compañeros, muchas gracias por haber podido aguantar hasta el final, porque creo que es importante. Si os parece, damos paso a las fotos que nos van a hacer recordar el evento del año pasado, para que podamos ver la diferente disposición que han hecho de los stands. A mi modo de ver, una forma de favorecer ahora mucho más el contacto con cada uno de los stands. En primer lugar, os presento a Julio Parra, que es el organizador de esta idea, el que ha conseguido formar un equipo de diferentes profesionales. Todos, ahora mismo, sin cobrar nada, estamos luchando para conseguir que sea una realidad y que se ubique en la comunidad valenciana la piscina más profunda del mundo, con 51 metros. El año pasado, como veis, la diferencia es que las ponencias se hicieron, las presentaciones se hicieron en el salón. ¿De acuerdo? Otra fotografía que recuerda parte de lo que se organizó en esta sala, que fue cuando la alcaldesa Isaac Vidal, como parte del proyecto de Visit Elche, al cual le tenemos que agradecer mucho todo el apoyo que hizo para que viniéramos a presentarlo, porque una cosa que no hemos comentado es que la principal actividad de Oceanos 51 está promovida en Calpe. Entonces, mucha gente dice que hace Oceanos 51 en Elche. Consideramos que Elche es una ciudad muy, muy potente en cuanto a eventos y nos dio esa oportunidad para darnos a conocer. Las entrevistas que realizó Julio a través de los medios como están presentes ahora mismo. y parte del equipo. Este fue nuestro stand en el que íbamos pasando una presentación del evento. A continuación, vamos a explicar un poco más lo que se presentó ese día y contaremos la evolución hasta la fecha. ¿De acuerdo? Inicialmente partíamos de una idea. El proyecto Oceanos 51 se presentó y fue ganador del E-Weekend en Inbatur, en Benidore, en el año 2012. Y de allí salieron la parte, la gran parte del equipo que hoy lo conformamos, y ideas como esta que estamos llevando a cabo. Esta parte era un hotel, hacer la inversión de Oceanos 51 incluyendo hotel. Evidentemente el coste era mucho más elevado que lo que teníamos pensado. Es un complejo que incluía tres plantas, oficinas, formación y evidentemente la piscina con 51 metros de profundidad. Este es un diseño que se propuso en septiembre del 2012, pero que ahora os contaré que ha ido evolucionando. Otra perspectiva del plano. Todo esto está con un grupo de arquitectos que nos colabora en Valencia y que colabora altruistamente para conseguir que sea un objetivo y sea realizable. Estamos hablando de una inversión que en su momento contemplábamos de más de 11 millones de euros, incluyendo el hotel. Pero al final nos dimos cuenta que era bastante inversión y era recomendable ajustarlo a la realidad de hoy en día. Como veis, hay una piscina en la parte alta del edificio y la idea es utilizar toda la envergadura del edificio para generar un tubo de 51 metros de profundidad que nos permita generar la piscina más profunda del mundo. Actualmente existe una competencia, NEMO 33 en Bruselas, y todos conocemos cómo es Bruselas y todos conocemos cómo es el clima de la comunidad valenciana. Yo creo que es una apuesta muy clara para conseguir atraer turistas, que es lo que necesitamos, y que se comprometa, haga sinergias con las empresas que ya están existentes. A raíz de eso surge otro modelo, que es el que hemos ido elaborando durante este 2013. La pregunta está clara. ¿Desde el Business Market 2012 ha habido novedades en Oceanus? Sí, han habido contactos. Nos permitió establecer contactos con inversores y hemos comprendido que la necesidad de hacer un complejo tan grande requiere mucho tiempo y mucho dinero, del cual el equipo no lo dispone. Entonces requiere un inversor o un socio tecnológico y un socio estratégico que se involucre con nosotros para el desarrollo del mismo. Hemos establecido contactos y lo que más hemos aprendido de esos contactos, gracias a los inversores y a los colaboradores, es ajustarlo a las necesidades y principalmente eliminar la parte de hotel. Dado que en la comunidad valenciana, en la ubicación donde estamos previstos y tenemos contactos, ha reducido enormemente el coste de la inversión a realizar en obra. Estos son los nuevos bocetos de una parcela ya adaptado, el proyecto a esa parcela, con lo cual conseguimos que el coste baje por debajo de 4 millones de euros. En este momento, como conclusión, podemos indicar que la realidad de Oceanus es habernos dado cuenta que no podemos contemplar una inversión tan grande. Hemos tenido contactos con inversores que nos han ido aconsejando y que lo primero es encontrar la ubicación y sobre ella plantarnos con los inversores para decidir. Tenemos la situación y estos planos nos vienen a reflejar esa situación, el adaptar el entorno a nuestro proyecto. Son diferentes perspectivas de los planos sobre la parcela en la que estamos trabajando. En este momento no podemos desvelar todavía la ubicación porque entendemos que es algo muy estratégico y que estamos terminando de cerrar con inversores. En el momento en que se pueda, se hará un acto público para notificarlo y a partir de ahí desarrollar tanto la inversión en la obra como la inversión necesaria para difundir nuestra piscina de buceo más profunda del mundo. La ubicación, como acabo de comentar, es todavía nuestro sueño, es que se haga en la provincia de Alicante. Está muy avanzado y, como os he comentado, la idea es que en breve se pueda notificar. Y el dinero para realizarlo, inicialmente, estamos seguros de que se va a encontrar. Hemos aprendido que cuesta mucho encontrarlo y llamarla a las puertas. Lo que nos sirvió a nosotros el Business Market fue para establecer esa red de contactos y ampliarla. Y de ahí han llegado contactos a través de Isaac Vidal y de terceras personas para conseguir contactar con los inversores y hacer realidad un proyecto de tanta envergadura. También, por último, quería indicaros que estamos trabajando como organización en un evento de buceo, el Mediterranean Dive Show, y que es otra de las actividades que no se ha enfocado todo este año 2013. Os voy a pasar una presentación del Endai Show de un minuto y medio. Estáis todos invitados. Será en Calpe, en el Hotel Diamante Beach, que recientemente ha recibido un galardón como premio al hotel más importante para establecer eventos, con lo cual estáis invitados, 29 y 30 y 1 de diciembre de este mismo año. Y, por último, os dejo los datos de contacto. Nuestras dos marcas, Mediterranean Dive Show, que es el evento de buceo, y Oceanos 51, que espero que el año que viene os podamos decir dónde va a estar y que se está poniendo la primera piedra para poder hacer el sueño realidad. Muchas gracias. Os dejo con un vídeo de un minuto 20 para que podamos ver el proyecto de la feria de buceo. Gracias. 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 Gracias.